La fórmula de integración por partes viene de la regla de producto de la derivada, donde diríamos un producto, sabemos que es la derivada de uno por el otro sin derivar, y luego al revés. Si integramos sobre a y b, ambos lados de la igualdad, d de x, f por g, y también lo que tenemos del otro lado, que es f de g de x más integral a b g de f de x de x. Hacemos esto, entonces por un lado sabemos por el tema fundamental del cálculo, esto es f por g, evaluado en a y en b, en b y en a. Igual, de este lado vamos a tener lo mismo, la integral a b de f por, acá vamos a ponerlo bien, es f por dg de x, diferencial x más integral a b g de f de x. Si entonces pasamos esto hacia el otro lado, o mejor dicho, esto lo dejamos acá y traemos este hacia el otro lado, vamos a poner este, y ahora lo que tenemos del otro lado, y pasamos este hacia el otro lado, lo escribimos de este lado, con un menos, a b g de f de x de x. Bueno, esto es integración por partes, en una dimensión, y sabemos que es una técnica clásica para resolver integrales. Por supuesto, uno va a poder combinar lo que sabe de integración por partes, el cálculo vectorial, y los temas fundamentales para tener cosas parecidas a las que tenemos en una dimensión con lo que hemos visto con derivadas vectoriales. Por ejemplo, tenemos que la divergencia de f por a, donde teníamos que f era escalar y a era vectorial, nos daba esta suma. Eso ya lo habíamos visto, que era una propiedad que había entre las derivadas vectoriales, digamos. Entonces, divergencia de f a, vamos a ponerle vectorial para diferenciarlo del escalar f, que es igual a f divergencia de a, más a divergencia del gradiente de f. Entonces, si ahora hacemos algo parecido a esto, que es hacer una integral, pero en vez de en ab sobre un volumen, vamos a tener la integral, vamos a perder el volumen, f a, de tau, va a ser igual, ahora integrando de este lado, integral, volumen de f, por divergencia de a, de tau, y, integral, volumen de a por gradiente de f. Tenemos de tau, y acá podemos utilizar el teorema de la divergencia, donde si integramos el volumen en una divergencia, nos da la integral de superficie sobre el borde de lo que teníamos, el campo b, en el cual estábamos haciendo la divergencia. En este caso, esto que tenemos acá, la igualdad que vamos a tener por el teorema de Gauss, es la integral de lo que tenemos adentro, en una superficie, en el borde, de este volumen, de lo que está adentro, es f a, de a. Escrito de otra forma, si despejamos esta integral que tenemos acá, es la integral en un volumen, de f, divergencia de a, de tau, esto es igual a, pasar esto hacia el otro lado, que es la integral, perdón, este no, este, este ya lo tenemos acá, este lo pasamos hacia el otro lado con un menos, la integral en un volumen de a, vamos a ponerle, los, los vectoriales a la, a por el gradiente de f, de tau, más, integral de superficie de f, por a, de a. en este caso, entonces, también, tenemos f, acá teníamos f por la derivada de la otra función, acá en vez de la derivada, tenemos la divergencia, que lo estamos tomando como una derivada vectorial, y, del otro lado, tenemos, lo que representa, f por g, evaluado en b a, que es la, integral, en el borde, ¿no? esto sería como evaluar en el borde, es el, la analogía que estamos haciendo, es análogo, y esto con esto, es la otra función, por la derivada que se le puede hacer a la otra función, que es el gradiente, porque este es escala y este es vectorial. Vamos ahora a ver otra propiedad, utilizando, que, el rotor de f de a es igual a todo esto, de la misma forma que lo utilizamos para el, el caso anterior, que habíamos utilizado esta otra, fórmula que tenemos de producto de derivadas vectoriales, en este caso ahora vamos a usar entonces esa que dijimos, que acá la tenemos reescrita, para saber que pasa con la integral de superficie de f, por el rotor de a, diferencial a. Entonces, nosotros sabemos, que si integramos una superficie, esa que tenemos acá, esto corresponde a esto, y pasamos esto sumando, y vamos a hacer integral de esto, más integral de esto, o sea, ponemos por un lado, la integral de superficie, de esto, rotor de f, por a, de a, más, la integral de s, de esto que pasamos sumando, que es, a, vectorial, gradiente de f, de a. Y acá, podemos utilizar, teorema de Stokes, con el rotor de f, por a. Teorema de Stokes, nos dice, que el rotor, de la función vectorial que tenemos, va a ser igual, a la integral en el borde, de la función que tenemos, en el borde. Entonces, esto, va a ser igual, a la integral, del borde, del borde de s, de f por a, diferencial l, más lo que tenemos, la integral s, de a, por gradiente de f, vamos a ponerlo así, todo, diferencial, a. Esta es entonces, otra propiedad que tenemos, que, también, es como, la función, la propiedad de partes, la integración por partes, pero, ahora, con el rotor, haciendo de derivada, y evaluar en los bordes, ahora es, hacer la integral del borde de la superficie. La siguiente propiedad que vamos a usar, que ya vimos, es la de la divergencia de a vectorial b, que nos da todo esto. Esa regla, entonces, de producto vectorial, es, divergencia de a, vectorial b, es igual a b, por rotor de a, menos, a, por rotor, de p. Lo que hacemos en este caso, es, eh, integrar, en volumen, nos interesa, despejar esto, que tiene la forma, que estuvimos viendo. Multiplicar algo, por la derivada, en este caso, vectorial, que estamos tomando como rotor. b, rotor de a. En este caso, ambas son, funciones vectoriales, de tau, en volumen. Si despejamos esto, entonces, del otro lado tenemos esto y esto con integral. Es decir, integral de b, de esto, que es la divergencia de a por b, de tau, más, esto pasado al otro lado, es integral de b, de a, por, eh, rotor de b, de tau. Ahora, otra vez, vamos a usar el teorema de la divergencia, el teorema de Gauss, para el caso de la divergencia del rotor, perdón, del producto vectorial de a por b. Eso es igual, por teorema de Gauss, la divergencia de ese campo es la integral del campo en la superficie cerrada, la superficie cerrada de ese volumen. Entonces, lo que tenemos es acá, es a por b, entonces tenemos, a vectorial b, diferencial a, más lo que ya teníamos, a por rotor de b, diferencial tau. Otra vez, entonces, tenemos, algo de la forma, f de g de x, que en este caso, de g de x, viene a representar el rótulo de a, y nos queda lo que, la parte de hacer en el borde, es, el borde, es la superficie, entera de superficie de a por b, y, eh, la parte, que, digamos, estaba restando ahí, es, a, lo otro sin derivar, por lo otro derivado, ¿no? con el signo cambiado. Pero es, también es otra fórmula de partes que tenemos para, eh, las derivadas vectoriales.